Al alrededor de unos 80 pastores de igual número de iglesias evangélicas han elaborado una guía que habla sobre la orientación familiar en general y la prevención de la violencia intrafamiliar y el orientar a los jóvenes en riesgo, señaló Pastor Evangélico. La orientación familiar en general, pero también la prevención de la violencia intrafamiliar y con los jóvenes en riesgo, por decirlo así, también trabajar para reorientarlos a una educación que nos permita avanzar en una sociedad en armonía, en paz y en el amor en Cristo. Son lineamientos generales dentro de los cuales nosotros vemos temas de la familia, de la unidad familiar, el tema de los jóvenes y sobre todo orientaciones a las mujeres, hacerles ver su valor, verdad, lo que la mujer significa para el hogar, porque la mujer es realmente la que mantiene el hogar casi en el 70% de los lugares. Agrego que lo que buscan es prevenir y formar. Lo que nosotros queremos es prevenir y formar, porque estamos previniendo que se den de nuevo esos ataques constantes que han habido, los feminicidios, la violencia intrafamiliar, pero también formar un nuevo carácter dentro del núcleo de la sociedad como es la familia, para que la gente entienda bien que de ahí depende toda la sociedad. Y que nuestra formación, nuestra capacitación, nuestros valores y nuestra manera de actuar, de pensar y de ser, es que vamos a lograr la hermandad en Cristo. Noticias 12, Darlen Tellez.